Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Esta semana hablaremos de ese vecino que siempre echa a perder la fiesta. Además hablaremos de otro vecino pero que no te deja de pedir el coche y discutiremos puntos importantes en una junta vecinal. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac. Beyond Luxury. Este martes el Inegi publicará el índice de confianza de los consumidores en México, dato que ha mejorado conforme ha transcurrido el año desde el desplome que tuvo en enero al alcanzar su peor nivel en los últimos cuatro años. En marzo la confianza creció 4.72% respecto a febrero, esto ante una percepción de los mexicanos más favorable para adquirir bienes durables y a que se dejó atrás el efecto de la reforma fiscal. Sin embargo, siempre hay un vecino que quiere matar la fiesta y en nuestro caso es Estados Unidos. Pues recordemos que la economía mexicana depende en gran manera del crecimiento de ese país y que en días recientes difundió su primer estimado de expansión para el primer trimestre del año, el cual se ubicó en apenas 0.1%. Esta semana la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportará los datos sobre la producción, exportación y ventas internas de vehículos en abril, números que en marzo alcanzaron 16.3% a tasa anual en producción, 12.9% para las exportaciones y 3.5% en ventas internas. En 2013, México reportó niveles récord de producción y exportación de vehículos ligeros por cuarto año consecutivo, apuntalos por una sólida demanda en Estados Unidos, nuestro principal socio en el TLCAN. El gremio automotor consideró que los avances se habían dado gracias a una mejora en el clima de Estados Unidos que fue azotado por un invierno boreal digno de Hollywood. Este miércoles y jueves se realizará el Foro de Líderes Gubernamentales América Latina y el Caribe, un espacio organizado por Microsoft en el que ministros, gobernadores y funcionarios de la región se reúnen para intercambiar ideas sobre las oportunidades que dan las tecnologías de la información para impulsar el desarrollo y el progreso. En esta edición, el foro se enfocará en temas como juventud y educación, la era de las ciudades, sociedad de innovación, desarrollo económico a través de las pymes y confianza en Internet, un tema que recientemente acaparó la atención mediática en México. En la ceremonia de inauguración protocolaria, participará el mandatario Enrique Peña Nieto y el presidente de Microsoft Latinoamérica y el Caribe, Hernán Rincón. La nota de esta semana es multicolor como la diversidad porque del martes al viernes se llevará a cabo la 39 edición del Tianguis Turístico México Quintana Roo en el Acam Center Cancún, Riviera Maya. Este escaparate es una importante plataforma de negocios para México al promover a nivel nacional e internacional productos y destinos turísticos ante compradores especializados. El gobierno federal prevé que este año el Tianguis deje una derrama económica superior a los 150 millones de pesos y que asistan 8 mil personas relacionadas con la industria. El Tianguis tendrá un área de exposición de casi 20 mil metros y se han registrado más de 800 empresas compradoras. Si quieren saber por qué este país debió llamarse Amparo y no México y qué tiene que ver el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, les recomiendo que entren a nuestro blog de información privilegiada. Que tengan una semana llena de éxitos y yo los espero el próximo lunes con la información de primera mano.